Cubierto en llamas logró tocar tierra un avión en Moscú, Rusia. Al mismo tiempo, dentro de la aeronave, un pasajero captó los momentos más críticos que se vivían a bordo. Gritaban desesperados y pedían ayuda mientras las llamas consumían el avión Superjet 100. Una vez aterrizó, algunos pasajeros alcanzaron a oír corriendo del voraz incendio con sus equipajes en mano. Expertos aseguran que el piloto no tenía muchas alternativas. Hice un aterrizaje de emergencia y no tenía dónde aterrizar, porque estaba prácticamente recién había despegado el avión. Y ya tenía una cierta altura que no es fácil encontrar un lugar donde aterrizar. Mientras tardía en llamas, los bomberos y servicios de emergencia se desplazaron a la pista de aterrizaje para asistir a 73 pasajeros y 5 tripulantes que iban a bordo. Por su parte, las autoridades rusas dieron a conocer que la aeronave despegó de Moscú con destino a la ciudad de Mursman, en Rusia. Pero se vieron obligados a regresar y a aterrizar de manera forzosa cuando la tripulación emitió una señal de socorro. La compañía rusa Aeroflot, dueña del avión, emitió un comunicado donde confirma que el vuelo SU-1492 sufrió un incendio de motor al aterrizar después de haber sido obligado a regresar a Moscú por razones técnicas. Mientras, las autoridades rusas ordenaron un comité especial para realizar la investigación del incidente. Esto incluye la revisión de la caja negra. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univision. Gracias por ver el video.